Una bonita balada, allá de los años 70, que se llama Un Sueño. Ojalá ahí les guste. Sé que esta noche a la cinta no llegará. Si quieres un nuevo amor, en mi cariño te olvidarás. Te quiero tanto que yo en un momento ya no podré acostumbrarme a no verte y a vivir lejos de ti. Piensa bien a quien quiere, o perderás a los dos. Si yo pierdo tu cariño, solo te pido un favor. Regálame esta noche, aunque me brinca el sabor. Te besaré a ciegas para no verte partir. Y al abrir los ojos y no encontrarte pensaré que todo fue un sueño y te acabo de despertar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!